Miles de estudiantes que fueron traídos por sus padres indocumentados enfrentan la encrucijada de haber vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos y ahora no pueden quedarse, por ello a Ford. Otros jóvenes inmigrantes que aún no cuentan con documentos se dispusieron a emprender una larga caminata desde el estado de Florida hasta la capital en la provincia. Cada año 65.000 estudiantes se graduan de high school y se ven obligados a abandonar sus estudios por no tener documentos para estudiar. Estos jóvenes han vivido acá la mayor parte de sus vidas y lo único que desean es llamar a los Estados Unidos su país. Estos incluyen estudiantes en el cuadro de honor, atletas estrellas, artistas talentosos y médicos, futuros maestros y soldados listos para defender nuestra nación. El actual sistema educativo y de inmigración no tiene un método para considerar las circunstancias de estos estudiantes y priva a los Estados Unidos de un recurso vital. No elegimos venir a este país, nos trajeron y no conocemos a otro país que no sea este. De ser aprobado el Dream Act, 3.6 trillones de dólares serían aportados para este país durante los próximos 40 años. Y en esta economía, we need it. Estamos integrados en esta sociedad. Estamos vikingos. Conocemos la constitución y sus leyes. Tenemos el deseo de contribuir. Y reconocemos este país como el nuestro. El momento de actuar es ahora. Los estudiantes de Déjame Decirte TV Estudios, solidarios con todo aquello que concierne a nuestra comunidad, apoyan hoy el Dream Act. Porque ellos son el futuro de esta nación. ¡SUSCRIBETE TV Estudios, Hay Enjuntas. CC por Antarctica Films Argentina